Hola Scorpion, continuamos el video en general aquí, aquí veo también donde el signo de Scorpion va a tratar de tener un amor verdadero definitivamente, donde tu vas a tratar de recuperar tu relación al máximo, si no se puede salvar pues simplemente lo vas a dejar ir y vas a buscar esa persona con la que tu te sientes predestinada o predestinado a estar juntas o juntos, ¿ok? ¿Cuál es la carta que te está coronando? Pues simplemente la carta que te está coronando es que llegó el momento de dejar que las aguas se calmen Scorpion, como que ha estado muy agitada tu vida, como que ha habido muchos problemas, ha habido muchas discusiones, dice la luz de mi espíritu que llegó el momento de descansar, de tomarte un tiempo, dice de reordenar tus ideas Scorpion, reordena tus ideas, crea algo nuevo, inventa algo nuevo para tu vida y para el desarrollo de tu vida. También me habla de una pérdida que le duele o le dolió mucho al signo de Scorpion, pérdida que todavía no se supera, ¿ok? Me habla también esta carta de aparte de ordenar tus pensamientos para tomar una decisión clara y dejar que las aguas se calmen, de tener paciencia. Dice también que tu mente está contra la espada y la pared, que no te sientes cómoda con lo que está pasando o cómodo, que estás presionado o te están presionando para que tomes una decisión. También me está diciendo la luz de mi espíritu que tú debes de ver los problemas de afuera, dice, pídele un tiempo a esta persona, no deje que te presione más, tanto en tu trabajo como en tu casa o con la familia. Dice que llegó el momento de ver los problemas de afuera y de escuchar opiniones de otra persona. Donde el signo de Scorpion tiene muchísima desconfianza, dice, este signo está luchando mucho para no discutir. Hay demasiadas discusiones en la casa del signo de Scorpion o en un trabajo, ¿ok? Hay alguien que no te está dejando en paz y es totalmente una revolución lo que tiene encima de ti. Dice, hay demasiados conflictos encima del signo de Scorpion, también me está diciendo la luz de mi espíritu, que tanto problema te está haciendo sentir como medio derrotada o derrotado. Porque hay demasiadas preocupaciones y no le acabas de encontrar la solución al problema. Y el signo de Scorpion necesita confianza, mucha confianza en sí misma. Pero estás que desconfiar de todo el mundo y no estás dejando que nadie te ayude, Scorpion. Entonces, ¿cómo vas a solucionar todas estas preocupaciones? ¿Verdad? Si tú entiendes de que solo no lo puedes hacer o sola no puedes llevar una familia tú sola, no puedes hacer que la vida de todos se arreglen, porque no puedes, porque no está en tus manos, Scorpion. Me habla también de una venganza. ¿Quién tiene venganza en el signo de Scorpion o quién siente que se debe de vengar hacia alguien? También me habla de una persona que sigue preocupándose por ti, más tú lo que quieres es vengarte por lo que esta persona te hizo. Me habla mucho de alguien del pasado que no deja de pensar en ti. Pero esta persona está clara o claro de que se acabó, que contigo no hay segundas oportunidades, porque si regresa contigo, simple y llanamente le vas a hacer daño a esta persona. Aquí veo un signo de Scorpion que va a continuar con su vida dejando atrás el pasado, dejando lo que no te ha beneficiado para nada. Dice también que el signo de Scorpion va a decirle adiós a las personas, va a decirle adiós a viejos trabajos, va a decirle adiós a los negocios del pasado, va a decirle adiós a todo lo que no te dio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que el signo de Scorpion comienza de cero y comienza una nueva vida. Dice también que tú vas a salir adelante, dice que no te preocupes más por la ausencia y la desilusión que te ha ocasionado esta persona. Dice que llegó el momento del cambio, llegó el momento de empezar a vivir la vida auténtica. Dice que tú sientes ausencia de alguien o de algo en tu vida. Tú te sientes vacía, no te sientes completa o sientes que algo falta. Hay ausencias en ti. Donde el signo de Scorpion dice que tiene que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado porque la traición siempre está ahí. Tú no tienes amigo, tú no tienes compañero, tú lo que tienes son leones con ganas de comerte. Dice que es lo que tú tienes tanta duda, Scorpion. ¿Qué es lo que te preocupa tanto, Scorpion? Porque aquí ves un signo de Scorpion medio inseguro que no sabe si irse o quedarse. Porque tú respetas mucho esa relación que tú tuviste o que tienes en estos momentos pero no sabes cómo abandonarla. No sabes cómo decirle que no sientes nada por esta persona. Y andas en tremendo conflicto en ti. Ahora mismo me está hablando que en la casa del signo de Scorpion va a llegar fiestas, celebraciones, puede ser de una mamá, de una hermana, que van a cumplir festejos. Va a ver, puede ser tu hermana del mes de septiembre, Virgo. ¿Ok? La celebración de un cumpleaños y un hijo. También me está hablando de la fertilidad. Me habla de boda, de estabilidad, de crear un hogar, de conclusiones, de muchísimos problemas. Me habla también que la persona del signo de Scorpion se decide, toma la decisión de hacer un nuevo hogar. Signo de Scorpion va a dejar eso que tiene por esta persona que no la deja avanzar, que se ha anclado en el pasado, definitivamente debido a que siente que se lo debe. Tú no le debes nada a nadie, Scorpion. Escucha lo que te estoy diciendo. Ya tú hiciste todo lo que podías por esa persona. Llegó el momento de vivir tu vida y de ser feliz. Tú también mereces ser feliz. Creo que tú has hecho mucho por esta persona. Pero que ya no te sientes feliz, ni realizada, ni lleno, ni llena con esta persona. Te sientes vacía. Te sientes que necesitas algo más. Y vas a salir a buscarlo porque aquí está. Un nuevo hogar, éxito. Donde te vas a sentir satisfecha en la relación que vas a construir. Duración duradera. Hecha con raíces profundas. Porque esta relación va para matrimonio. Donde la persona del signo de Scorpion. Donde tu vida se termina la inestabilidad. Donde dice aquí voy a plantar raíces. Aquí me voy a crecer. Aquí voy a salir adelante. Dice que en un futuro. El signo de Scorpion jamás va a soportar una relación superficial. Dice quizás tú hagas aceptación. Pero no quiero que tú soportes mucho este tema. Porque esto te va a provocar insatisfacción hacia ti. Definitivamente. Aburrimiento. Necesidad de una nueva vida. ¿Por qué te sientes aburrido, aburrida, Scorpion? Como sientes que tu vida no avanza. Como que sientes que tu vida no sale adelante. Como que sientes que tu vida está cada día más complicada. ¿Qué pasa, Scorpion? ¿Por qué tú sientes que tu vida se complica cada día más? Donde me está diciendo también que el signo de Scorpion se siente aburrido con esta pareja. Se siente mal con esta persona con la que está conviviendo. Y tiene que darle oportunidad a esta otra nueva persona que te está enamorando. Que está sintiendo cosas por esta mujer o por este hombre. Porque el signo de Scorpion está con dos personas al mismo tiempo. O estás con esta persona por agradecimiento y estás sintiendo cosas por esta otra persona. Aunque no te hayas atrevido, va a llegar el momento que te vas a atrever a tomar una relación o una segunda relación. Porque lo necesitas. Porque te sientes infeliz. Porque te sientes triste, insatisfecho, insatisfecha. Y para que tú logres el éxito, la estabilidad y todas las cosas buenas que están en estas cartas. Porque están muy bonitas. Tú necesitas sentirte llena. Lleno. Sentirte completa. ¿Ok? Me está hablando también. Que la persona puede llegar a sentirse descontenta por un negocio. Descontenta por algo que se dijo o que se hizo. Me está diciendo la luz de mi espíritu que levante ese ánimo porque los cambios llegan porque llegan. Llega una aventura a tu vida. Aventura. Esto viene. Esto viene y esto se va a poner mejor todavía. Pero de todo esto vas a sacar algo positivo. Y te vas a dar cuenta, Scorpion, que tú te has sacrificado mucho con una persona que verdaderamente se lo merecía. Pero ya no estás enamorada ni enamorado de este hombre ni de esta mujer. Tú necesitas un cambio, Scorpion. Necesitas una pareja que te ama, una pareja que te haga vibrar, que te haga sentir cosas que no hace tiempo no sientes. Una aventura. Porque en tu relación definitivamente hay demasiada inestabilidad. Totalmente. Donde van a llegar aventuras, donde van a llegar otras personas, donde te vas a enamorar de otras personas, donde vas a sentir cosas por otras personas. O estás sintiendo eso. Y habiendo dicho esto, Scorpion, nos vamos con las personas casadas. El signo de Scorpion. Vamos a ver. Scorpion, tú que estás casado. ¿Qué está pasando en tu vida? El signo de Scorpion definitivamente dice que ya en el matrimonio llegó el momento de seguir con tu vida. Scorpion dice que dejas atrás el pasado y lo que no te ha beneficiado, Scorpion, ya no lo va a hacer. Veo un signo de Scorpion súper decidido a dejar el pasado. Dice que no va a mirar para atrás. Que solo va a mirar hacia adelante y lo que le beneficia a él y a su familia, a sus hijos. Signo de Scorpion. En la pareja hay mucha ansiedad, tristeza. Dice, tú no estás durmiendo bien, Scorpion, por problemas y conflictos que estás teniendo en tu pareja. Donde hay veces que quieres hablar con alguien y está tu pareja al lado, pero tú te sientes sola y no puedes hablar con nadie. Te tienes que consumir o te estás consumiendo de tantos problemas que estás teniendo porque no tienes con quién hablar. Donde dice que tú tienes padecimiento de dolores de cabeza, de migraña. Donde hay demasiado estrés porque se extraña algo, una vida pasada, se extraña un negocio, se extraña una casa, se extraña estar soltera, sin compromiso. Tú extrañas algo, Scorpion. Y lo que extraña Scorpion es la libertad. Scorpion ahora mismo necesita sentirse libre. Hay demasiado peso en tus hombros. Ya no aguantas más. Ya no soportas más. Esto te está volviendo como que loca. Dice que tú eres una víctima más de esta relación, Scorpion. Dice la luz de mi espíritu que necesitas el tiempo para sanar. Dice que hay demasiada angustia, demasiada tristeza dentro de ti. Esta persona definitivamente no duerme bien. Y hay veces que llora mucho en las noches donde las personas no lo ven porque no es feliz. Y por eso decide abandonar. Por eso decide irse. Scorpion, va a llegar una noticia a tu vida. Una sorpresa. Algo de abundancia. Te va a dar muchísima felicidad. ¿Ok? Va a llegar un dinero que no esperabas. Scorpion, a tu vida. Dice que llegó el momento de confiar en ti mismo. Llegó el momento de montar un negocio. Llegó el momento de salir adelante. O de crecer más el negocio que ya tienes. Negocio súper fructífero. Negocio que te ha dado de comer por mucho tiempo. Y te dará de comer por mucho tiempo más. ¿Ok? Dice que tú lo tienes todo en tus manos. Ahora. Wow. Scorpion soltero. Cambio, transformación. Cuidado con accidentes. Cuidado con brujería. Dice la maldad te está rondando. Scorpion. Aquí veo a un signo de Scorpion definitivamente transformándose en un inicio, en un cambio, cambio de trabajo. Quizás te quedaste desempleada, no te asustes, vas a conseguir otro. Quizás se terminó una relación, vas a comenzar otra. O quizás decidiste irte de la relación tú porque ya no te sentías feliz, ya no era la persona que te llenaba. Y decidiste irte con alguien más. Dice que llegó el comienzo para el signo de Scorpion. Que se cree que se acabó, no. Si esto comienza o empieza ahora. Dice también que cierra ciclos. Scorpion. Cambio, transformación. Ciclo, maldad, tristeza, llanto, brujería, amarris. Persona que debe de cuidarse de accidentes, de separación y de aislamiento, de soledad, de tristeza. ¿Qué quiere decir esto? La maldad te está dando cuenta. Dice, hay una mentira, un engaño que tú te vas a dar cuenta. Y esto va a provocar la separación totalmente. Dice, la persona del signo de Scorpion se puede llegar a sentir amarrada o amarrado hacia este hombre o hacia esta mujer. Muchas veces has intentado dejarlo y has tenido que volver con esta persona. Donde hay un accidente. Hay que tener mucho cuidado porque el signo de Scorpion puede sufrir accidentes en este tiempo. Donde dice que quiere sentirse sola. Donde dice que el signo de Scorpion necesita sentirse solo. Dice que se quiere apartar de la gente. Porque como que el tumulto, ya cuando hay muchas personas, más de dos o tres personas hablando al mismo tiempo, te atormenta Scorpion. Te mortifica, te saca de quicio, te enoja. Dice, el signo de Scorpion se siente solo. Con una gran tristeza. Donde me está hablando la carta del renacimiento, de la plenitud, de renacionarse, de salir de esa tristeza, en ese cuarto en el que tú te has metido, en esa cárcel, en esa prisión. El copio de sentimiento, donde te vas a hacer el corazón frío, donde el corazón está bajo cero. El signo de Scorpion necesita relacionarse para adquirir alegría y ponerle fin al pasado. Dice, viaja a una buena alternativa para ti. Si no lo tienes pensado hacer, hácelo Scorpion. Dice que necesitas reflexionar, terminar con esta relación que ha matado tu vida. O mató tu vida, tu existencia. Esta persona te hizo triste, te hizo... Te has puesto... Como que te han caído miles de años encima. Y ahora que te miras en el espejo, te estás dando cuenta. Me habla la luz de mi espíritu, que tú vas a tomar tu camino. Dice que te fijas en una importante señal que va a pasar en el cielo. Dice, va a haber algún cambio. Una estrella, una más grande, un lucero más brillante. Cuando algo va a pasar en las constelaciones de estrellas, Scorpion, que te va a avisar que es el momento para tú comenzar ese negocio, para tú terminar con esa relación, para tú comenzar una nueva vida. Y te vas a dar que el amor llega a la vida de Scorpion. Cuando llegue eso que va a pasar, puede ser una luna muy grande, una luna muy brillante, una luna de sangre, puede ser también un eclipse, puede ser que el sol sea más grande que lo normal o una estrella. Algo va a pasar en el cielo que te va a dar la señal a ti, Scorpion, de que llegó el momento de pareja, llegó el matrimonio, llegó un buen camino para ti, llegó el momento de amar, de sensualidad, llegó el momento que tanto habías deseado, llegó el momento del compromiso, de la estabilidad, llegó el momento de la química, de la pasión, del físico, de la atracción. Así que llegan muchos cambios para el signo de Scorpion y fíjate mucho en los astros, estate pendiente qué va a pasar así de imprevisto con que te va a sorprender. Para un futuro, mucho cuidado con una persona casada, Scorpion, persona que está en matrimonio, persona que viene a ofrecerte una relación. Definitivamente este hombre quiere ganarse tu confianza, Scorpion, o esta mujer que tiene relación. Pero si le está haciendo esto a tu pareja, ¿cómo no te lo va a hacer a ti? Dice que él se siente vuestro loco contigo, ¿él está enamorado de ti o tú estás enamorada de él? Y no te va a importar tener pareja. Para nada. Dice que hay sentimientos muy poderosos por esta persona. Dice que hay dudas, dice que no esperes más lo que no va a pasar, Scorpion. Dice que no confíes en nadie, dice que va a haber un problema. Este problema te va a traer una gran preocupación. Dice que no le hagas caso a los amigos porque te están mal aconsejando. Dice que los consejos, tómalos tú mismo y te guíen mucho por esa señal que te está diciendo en la luz de mi espíritu. Francisca, si es de saia que va a pasar en el cielo, que es el inicio de un nuevo ciclo para el signo de Scorpion. Donde el amor llega a primera vista. Donde vas a crear una familia. Donde el sueño y las ilusiones a primera vista se van a dar. Donde ese negocio se va a dar. Donde te vas a dar cuenta de la mentira porque te vas a dar cuenta que hay una persona que te esconde algo o te ha estado escondiendo algo por mucho tiempo. Dice que esta persona no está siendo sincero contigo. Dice que por miedo a perderte. Esta persona va a cometer un gran error. Donde me está diciendo que después que pase esto en los cielos, dice que va a haber una unión familiar para el signo de Scorpion. Dice que va a haber... Donde va a llegar el momento de platicar, de conversar en familia, de arreglarse, de reconciliarse. ¿Ok? También me está hablando de momentos felices que lo vas a tener todo cuando esto suceda. Veo un signo de Scorpion que va a tener un gran cambio. Va a salir de la maldad por lo divino. Dice fíjate en el cielo. Algo va a pasar para ti que te va a decir Scorpion. Llegó el momento del cambio. Hazlo. Bendiciones para todos ustedes, Scorpion. Espero que los dios los du mares me los bendiga siempre. Que Diosito los cuide. Acuérdense que esta es la continuación del otro video porque se me... No sé por qué se me paró el video, pero aquí está la continuación. Bendiciones para ustedes. Siempre muchas bendiciones para todos mis suscriptores. Bienvenido a mi canal. Si no te has suscrito, llegó el momento de hacerlo. ¿Te pareció interesante el video? Suscríbete, por favor. Acompáñanos cada día. En este consejo semanal para el signo de Scorpion. Mi teléfono es más 1-956-202-2420. Interesada en una consulta privada para quitarte toda esta maldad. Hacer un resguardo. Hacer rompimiento. Quitarte todas las cosas malas. Las malas vibras. Las envidias. Contáctame que yo te puedo ayudar. Francisca te va a ayudar. Bendiciones.